Hola, Jaúl Basurto de Playa de Carmen. Estas son las cubiertas que tenemos. Aquí debe de haber más de esas como las que te mandé. Por ejemplo, esta tiene 330 por 130 y 125 a este lado. Y hay otras grandes. Mira, esa tiene por ejemplo 315 por 137. Están estas otras anchas. Va a tener como... Esta es otra de 280 por 120. Esta va a tener 160. Un metro sesenta. Nada más tiene esas rajadas ahí puesta. Están estas otras, mira. Estas sí están en 4 pulgadas.